El 4 de septiembre de 1820 Corre el 4 de septiembre de 1820 Yergue el jefe su figura frente al alto Paraná Los montes de Candelaria su sinfonía de verde Derraman sobre el que teje visiones en soledad Apaga el sol su candil más allá del horizonte Callan las aves del monte, la mano tendida está Como un racimo de sueños Los últimos patacones funden el claro destino de anhelada libertad Es Francisco de los Santos, el chasque de la partida Tiene el potro de la brida, la huella esperando está Estriba, monta, allá va Es dura la despedida Aunque me cueste la vida cumpliré mi general Y el 4 de septiembre de 1820 Montes y Estelos Lo que envasará el chasque rumbo a jadeiro Desde la Candelaria sobre su atero Para librar las vidas de eroicos presos Andrés y la galleta cuentan las horas Meando sus desdichas hallan las cobras A la huella, a la huella, trote chasquero Porque Artigas lo manda, que le seremos Y allá va la ropando, sentado en vida Francisco de los Santos, el chasque de Artigas Con las alas quebradas porta el sombrero La frente descubierta topando al viento Escuelas nazarenas pintando al futuro Y un brillo de coraje lleva en los ojos La patria se lo exige, febrido empuja Al cumplir la promesa, la historia cruza A la huella, a la huella, da lo que quiero Pa' descansar mi frente, tenemos tiempo Y allá va la ropando, sentado en vida Francisco de los Santos, chasque de Artigas